Y muy bien, buenos youtubers sean bienvenidos a este video aparte del Mutant Genetic Laddator, soy Demty que les dice hola como están y espero que lo estén pasando genial. Un saludo, antes de cualquier cosa los saludos que me quedan pendientes, a Sebastián L. Morales por un lado, por otra parte a Leonardo Olvera, José Lescano, Osvaldo Terch, Jorge Maximiliano Matalla, Víctor Vaca y Axel Gutiérrez Vali, que me habían pedido que les dieran saludos en el próximo video que hiciera, así que bueno, eso. ¿Por qué hago este video esta semana? O mejor dicho, ¿por qué este video han adelantado? Primero dos cosas. Una cosa que me parece extraña, bueno, ya muchos lo sabrán, salió el Galactic Guardian, que es un mutante legendario al cual se tiene que comprar con oros. Y que, si no mal recuerdo, en una publicación antigua del Mutant Genetic Laddator, o sea en la página oficial, lo habían mostrado, o una imagen que se filtró, en cuatro colores distintos. Del cual, el primer color no tenía que ver con, bueno, la imagen que tenía ahora, la imagen que tenía ahora este mutante. Como se darán cuenta, es blanco, y la imagen que yo tenía de todo esto era que la primera forma era roja. Así que, no sé, la verdad, capaz que se filtró, capaz que fue una especie de creación de un fan, o fue un prototipo, puede ser muchas cosas. Por otra parte, y lo que a ustedes verdaderamente les importaría es, encontré una nueva página, llamada MutantsGeneticLadators.com va a estar un ratito, acá la página para que ustedes la vean, en de la cual, es un foro, nuevo se podría decir, creado, por fans, obviamente, que tiene muchas cosas buenas. Primero de todo aparece, aparte de esta presentación, que no es tan afiliado a Kobojo Games, eso, lo que le dejan bien en claro, es que, primero de todo, aparece una Game Geek, o sea, una guía para los que recién empiezan, en la que le explica qué es esto de la fama, el crédito, el oro, los Campaigning Pass, los diferentes tipos de mutantes, la, digamos, cómo, cuáles son los que ganan y cuáles son los que pierden, si me entienden, o sea, cuáles le pegan un crítico de 50, de menos 50, un crítico de menos 25, o cuáles le pegan el crítico de más de 25, menos 50, o sea, cuáles son más débiles y cuáles son más fuertes de las diferentes razas. Le explica un poco el Brinding, cómo se hace, ¿ven? También le explica qué son los Global Tournaments, además, tiene otra sección que justamente les explica bien lo que es el Brinding, el, digamos, lo que nosotros llamamos el apareamiento, y cuáles son los mutantes que se necesitan, digamos, para sacar al Warrior, al Northern Canine, Bruch Maury, es el legendario, ¿ven? Los mutantes que se necesitan, ¿ven? Para Vlad y Belangit, para Bushi, Enforcer, Interceptor, Honey Boonies, Sagittarius, diricen Job Olin, ¿viste? Le dejan bien en claro cómo son la única forma de sacarlos, Haggis, Martian Marander, Valkyria, Thor, etc, etc, etc. Le explica bien el sistema de las, ya se lo he explicado un montón de veces, de las estrellas, y por otro lado, hay una casilla de comentarios acá abajo, donde ustedes pueden comentar, que creo todavía no está habilitada, por otro lado tienen de todas las razas, tanto la Necro, la Cyber, la Zomborg, o sea, la de las bestias, la Galáctica y la Mística, donde están la gran mayoría de todas las combinaciones, ¿ven? Esto es muy bueno. Después tienen lo que es el Weakness. El Weakness es una explicación más detallada de cómo se da justamente este proceso de golpe crítico o golpe no crítico. Y esto que es muy interesante, tips. ¿Para qué son estos tips? Son, digamos, ideas, o mejor dicho, estatónico. Ustedes directamente cuando visten esta cosa que lo voy cerrando a 30 segundos, ponen traducir y automáticamente se la va a traducir al castellano. Son tips de lo que, digamos, cómo ganar J-Point Token, cómo construir más Zomborg Galactic, cómo ganar en el Play Battle, hacer la campaña lo más posible si puedes, etc, etc, etc. Unos tips principales. Después tienen unos tips, obviamente, dedicados a lo que son las Play Battle. Sí. Cómo crear, digamos, un equipo que sea, no digamos, invencible, pero que lo va a ayudar a ver más rápidamente las Play Battle Season. Primero les va a explicar qué son cada Play Battle Season, cuáles son los premios. Y acá, donde empieza tips para jugadores, le van a dar, digamos, estrategias. Que las van a ver, ven acá, 3 invitados para la defensa, etc, 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 etc. Que se las van a ver acá, en Best Mutants, en la siguiente sección. Best Mutants son, digamos, los mutantes que más le van a servir en combinación. Ven, le van a explicar primero cada uno de los mutantes, los bonus, todo lo que sea. Y acá, Play Battle, Defense y Attack Suggestions. O sea, sugerencias para tener un buen equipo de defensa y de ataque. Acá le van a mostrar con el nombre del mutante, la velocidad, etc, etc, la combinación, todo lo que sea. Que hay una combinación para verlas bien, están en la parte anterior. ¿Cuál sería una buena idea de poner mutantes para esto? Ver, mutantes balanceados de tipo Cyber, mutantes balanceados del tipo Necro, mutantes balanceados de tipo Cyber, Zombor, Galácticos, ronda de Convergencia A, ronda de Convergencia B, defensivo, Convert Team... Eh, esperen, se me bajó. Eh, no, no. Eh, World Run, Convergencia A, Convergencia B, Convergencia Team... Un error de... Pueden creer que en este momento sale un error de Windows. Eh, Composición 1, 2, 3... Son sugerencias para, digamos, tener un buen equipo de defensa y ataque, que muchos de ustedes me habían pedido. Bueno, acá está. Así que solo tienen que entrar en esta página. Y por último está el grupo de Facebook, el cual, simplemente apretando, Eh, acá donde dice Mutant Genetic Gladiator Group, van a... Van a ir al grupo este de Facebook. Bueno, eso les quería mostrar, porque la verdaderamente la página... La... De todas formas yo voy a pegar abajo en este video donde está esa página, para que no me esté rompiendo mucho las pelotas Diciendo cómo era el nombre de la página, cómo era el nombre de la página, más allá que se las dejo en claro acá arriba. Esto terminaría con el video de ahora. Una noticia interesante como esas noticias que a veces cuando pasan yo se las digo. Así que... Nos veremos en otro video, pero... Será hasta la próxima y... Ya saben, comenten, suscríbanse y compartan estos videos, eso me ayuda muchísimo. Soy Danti, que se despide, le dice Game Over. Hasta la próxima.